En primer lugar, como he explicado, los datos son objetivos, de hecho usted no puede cuestionarlos, puede poner como otro tipo de calificaciones o reflexiones, pero el éxito cuantitativo y cualitativo en Madrid y en el mundo de CIDE Madrid es innegable. Yo creo que es mejor para ser más creíble aceptar algunas cosas y criticar otras, que yo creo que es una relación normal y sana entre humanos. Usted no puede negar que ese éxito es objetivo y además es un mérito del delegado Soto, que ha trabajado mucho para llegar a él. En segundo lugar, yo creo que tampoco es muy razonable calificar las ideas de ciudadanos, del partido, de la ideología que sean, lo tengan o no tengan, con palabras tan gruesas. Yo creo que una de las cuestiones importantes que tiene que hacer un cargo público, un representante público, es respetar a todos los vecinos y vecinas de la ciudad en la que trabaja y a la que quiere representar. Y en ese sentido, yo no soy nadie para valorar las propuestas de un vocal vecino de Ciudadanos, del Partido Popular o de cualquier otra ideología. Yo creo que es una falta de respeto que usted lo haga con cualquier madrileño o madrileña que ponga encima de la mesa una idea que, en su opinión, es buena para mejorar Madrid. Al contrario, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de favorecer que cada uno ponga sus ideas encima de la mesa, porque probablemente haga de esto una ciudad bastante mejor. En tercer lugar, yo ya no sé cuántas veces lo puedo decir. No existe tal cosa como ser presuntamente de un partido. Señora Saavedra, es una falta de respeto. Se puede ser de todos los partidos que están representados en este pleno y la palabra presuntamente es una palabra que se usa en términos judiciales y penales y es muy feo que usted le falte el respeto a las personas que son de otros partidos o ideologías que no son las suyas. Tiene usted que aceptarlo, porque estamos en España en el año 2018 y uno puede pensar y votar lo que le dé la gana. Y usted no es nadie para calificarlo de esa forma tan profundamente irrespetuosa. Su red macartista es la de cada pleno. Tienen ustedes, está la manglanada del pleno y la saavedrada del pleno. Además, suelen ir bastante juntas. Afortunadamente, duran solo tres minutos. Desafortunadamente, en tres años no han puesto encima una sola idea ni propuesta buena para la ciudad de Madrid.